Tú grabás entonces, Mario. Bueno, damos la bienvenida en nombre de Campus Virtual de UTU. Mi nombre es Daniel Espindola, soy el coordinador docente de Campus Virtual. Y esta web conferencia tiene el sentido de contarles, mostrarles cómo funciona la plataforma Moodle. Está dirigida a los docentes de las carreras terciarias de UTU y quiere ser una demostración de uso. Obviamente no es un entrenamiento de uso, sino es una demostración de uso de las cosas más básicas que precisamos saber en las primeras etapas en las que estamos en este plan. Les recuerdo que el plan tiene tres etapas. Estamos recién transitando la primera etapa, que nos lleva todo el mes de abril. Y esa etapa está asignada por aulas grupales, con usuarios genéricos, alumnos genéricos en esas aulas grupales. Y vamos a ir progresando desde la semana que viene, y sobre todo en mayo, a aulas por asignaturas con alumnos individuales matriculados. Estamos haciendo todo ese proceso de avance. Ya hoy son casi 50 escuelas que tenemos los datos y estamos procesando. Ya más de 30 escuelas que están ya completas, con los docentes matriculados y las aulas disponibles. Y otras aulas que están procesándose los datos y esperamos de acá el viernes a otras 18 escuelas sumarlas para llegar más o menos a las 50 centros que tendrían esta disponibilidad de aulas virtuales para darle continuidad educativa a las carreras terciarias de uso. La idea entonces, Ana Kellan, miembro del equipo de tutores de Campo Virtual, va a hacer la presentación de, bueno, qué es Moodle y cómo se ingresa y cómo se usa. Y vuelvo a insistir, es una demostración de uso, no es un entrenamiento. Ustedes saben que tienen un curso disponible, todos los docentes en la plataforma. Hay varios tutoriales, vamos a seguir compartiendo material para seguir entrenándolos, ahí sí. Y hay asistencia técnica directa para cada uno de los docentes de cada uno de los centros con referencias específicas. Ustedes con sus directores se comunican y con nuestros tutores van a tener entonces ese asesoramiento personalizado para que puedan lo más rápidamente posible dar cuenta del uso de la plataforma. Esto es progresivo, no es de un día para el otro. Genera, sabemos, mucha ansiedad, mucha preocupación, mucha responsabilidad. Y bueno, lo vamos a ir logrando a medida que van transcurriendo el tiempo. Bueno, Ana, Keiland, te paso la palabra y adelante tú. Bueno, gracias Daniel, buenas noches para todos. Bueno, como dijo Daniel, vamos a hacer una demostración que tenga que ver con esto de la plataforma y aulas virtuales. Me acompaña también Vanessa, que está por ahí también, compañera y colega en Campus. Y bueno, un poco para mostrarles, primero que nada, cómo ingresamos, ¿sí? Bien, si ustedes ven, campusvirtualcb.utu.edu.ui barra Moodle, ¿sí? Si yo le doy un enter, ya puedo ingresar a lo que es la plataforma de campus. En el caso del usuario, es la cédula de ustedes, ¿sí? Solo siete dígitos. Y en el caso de la contraseña, ahora que ustedes están ingresando, deben de colocar lo mismo, ¿sí? En mi caso, yo ya tengo mi contraseña, ahora yo les vamos a enseñar cómo se cambia la contraseña. Bien, una vez que yo ingreso a la plataforma, si ustedes ven, arriba, sí, tengo un cartelito, ya aparece mi nombre, ¿sí? Es decir que ya estoy dentro de la plataforma Campus. Y si ustedes bajan, van a ver tres columnas, en el cual en la del medio son las novedades del sitio, en este caso, el coordinador Daniel Espíndola, ya había colocado alguna información, ¿sí? Y si ustedes pueden observar, usuarios en línea, ¿sí? Todas estas personas están en este momento conectadas. En esta otra columna van a ver los cursos, mis cursos. En el caso de ustedes, van a tener el aula virtual de ustedes. Bien, antes de meternos un poquito en lo que es el aula virtual, vamos a trabajar con lo que tenga que ver con el perfil, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer, una vez que ingresé a Campus, doy un clic al lado de mi foto. Ustedes, muchos de ustedes hemos estado viendo que algunos tienen fotos, otros no. Justamente una de las cosas que vamos a explicar ahora. Y me vengo a perfil. Doy un clic en perfil. Y lo que me va a permitir, ¿sí? Es editar el perfil para poder ajustarlo. Doy un clic en perfil. Y lo que tengo algunos datos que algunos roban y otros que completan. En este caso, nombre y apellido, ¿sí? Y muchos de ustedes ya están, diríamos, en forma correcta, los que les pedimos, los que están con mayúscula, que lo puedan ajustar. Correo, la dirección de correo electrónico de ustedes. En el caso de la ciudad, del país, el país ya se los trae. Pueden, deben colocar una pequeña descripción, lo referente a lo que tenga que ver con la asignatura que dictan, ¿sí? Lo laboral y lo académico, como llamamos nosotros. Y algo importante que tienen que subir una imagen de ustedes, una foto, ¿sí? En este caso, obviamente, ya está. Lo que tienen que hacer es, donde dice imagen nueva, dan un clic en agregar, y les va a decir seleccionar un archivo. Obviamente que es un archivo que tengan en la computadora de ustedes, en la PC, o desde el celular. Y una vez que la adjunte, suben el archivo y les va a quedar la foto por aquí. Una vez que completo el perfil, actualizamos la información personal, ¿sí? En mi caso yo voy a dar cancelar, ya que ya tengo mi perfil pronto. Bien, otro punto antes de entrar al aula virtual es el cambio de contraseña. Yo recién explicaba que ustedes sigan con su número de cédula, con los siete primeros dígitos, sin puntos y sin guión y sin dígito verificador. Y la contraseña es lo mismo. Ahora nosotros les vamos a enseñar cómo cambiar esa contraseña. Vamos de vuelta al lado de la foto, donde dice preferencias. Doy un clic en preferencias, y me permite cambiar la contraseña. Doy un clic, y me dice el nombre del usuario, contraseña actual, obviamente que es la cédula en el caso de ustedes, y ustedes deben colocar la nueva contraseña y escribirla nuevamente. ¿Sí? Obviamente una vez que terminen, guardan los cargos. Es importante el cambio de contraseña, para que cada uno de ustedes tenga ese número, o esa contraseña obviamente, para poder ingresar a la plataforma. Bien, así que repasamos un poquito, perfil y cambio de contraseña, esas dos primeros puntos. Bien, como dijo Daniel, en esta primera etapa del plan, ustedes van a tener un aula virtual, ¿sí? Donde van a estar todos los docentes de ese semestre. Luego, van a tener otra etapa. Pero en esta primera etapa, nosotros queríamos trabajar con ustedes, para que ustedes pudieran comenzar. Que ya muchos lo han hecho, ¿sí? Ya que tenemos disponibles un MOOC de docentes, que muchos han ingresado, y lo han podido ver, y han podido ya empezar a trabajar en las aulas. Yo voy a tomar como ejemplo, aquí, la Técnica Superior de Rivera. ¿Sí? Yo ingresé a la escuela, y la Técnica Superior de Rivera tiene cuatro tecnicaturas. En este caso, voy a ingresar a la de Administración y Gestión Humana. Cargando. A ver si carga de nuevo. Bien. Y dentro de esa tecnicatura, hay tres aulas. Yo voy a ingresar al grupo TA1 Administración. Esto es lo que ustedes van a ver. ¿Sí? Es un aula virtual dentro de la Escuela Técnica Superior de Rivera, dentro de la carrera terciaria de Administración y Gestión Humana, y en este caso, el semestre uno de la carrera de Administración. TA1 es el grupo como nombra la escuela. ¿Con qué me encuentro? Me encuentro con un aula, con secciones o temas, en un formato colapsado. ¿Sí? Este es el formato que van a encontrar. Si yo doy un clic en Administración, acá no hay nada, en Contabilidad aún no hay nada, Derecho, Economía y Finanzas. Como decía Daniel, estamos en un proceso de todavía matricular a los docentes, y esta fue una de las últimas escuelas en lo que fue en el día de hoy, por eso que la pongo también como ejemplo. Entonces, los docentes de esta tecnicatura, de este grupo, tienen esta aula para trabajar. ¿Sí? El alumno, los alumnos, van a entrar con un código, con el alumno genérico. ¿Sí? Que también ya se los estamos haciendo llegar a las escuelas. Entonces, la idea que en esta demostración es, bueno, cómo completamos o cómo cargamos, cómo configuramos recursos y actividades para que los estudiantes puedan leer o realizar alguna actividad. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a comenzar. Yo me voy a cambiar un poquito de rol. En este caso me voy a pasar a... Rol Profesor. Y lo que me permite, ustedes también les va a permitir obviamente, es activar edición. Una vez que yo activo edición, el aula cambia. Y miren. ¿Sí? En el bloque o en la sección de administración me aparece esto que dice añadir una actividad o un recurso, en la de contabilidad también, en la de derechos también, en la de economía y finanza también. ¿Qué me permite esto? Añadir justamente una actividad o un recurso. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a completar esta sección de administración. Como ejemplo, después yo les voy a mostrar un aula de algún otro compañero de alguna otra escuela que ya ha ido cargando y configurando actividades y recursos. Entonces, si doy un clic aquí, me va a preguntar o me va a dar para seleccionar una actividad o un recurso. Moodle tiene varias actividades. Si ustedes se fijan, son varias las actividades que me permite agregar. Nosotros en este caso, y por ser esta un poco esta primera etapa, vamos a trabajar con lo que es el foro. ¿Sí? Y en el caso de los recursos Moodle también me permite incorporar varios recursos. Nosotros hoy vamos a trabajar en incorporar un archivo PDF, por ejemplo, y una URL, un enlace a una página web, por ejemplo. ¿Sí? En el MOOC de docentes tienen también material sobre lo que estamos trabajando hoy y algunos otros recursos o actividades. Bien, vamos a comenzar entonces con un archivo. Doy un clic en archivo y voy a agregar. y me va a pedir determinados datos. Bien, me dice nombre. En este caso, como estoy en el bloque de administración, voy a colocar nombre de un archivo que es la administración. En la descripción del perfil debo debo de colocar algo. Por ejemplo, material de lectura, material de estudio. ¿Sí? Bueno, eso va un poco también en el docente para lo que quiera darle a sus estudiantes. ¿Y qué me pasa acá? Selecciono el archivo. ¿Sí? Entonces doy un clic en agregar y me va a pedir seleccionar un archivo. ¿Sí? Yo justo soy del área, por lo tanto, les voy a dar, les voy a mostrar, voy a seleccionar un archivo, déjenme buscar un poquito. Acá tengo un archivo, sí, un PDF en el cual ya quedó por aquí. y subo el archivo. Un poquito que piense, que cargue el archivo, si no, capaz. Buscamos otro. No más. Por aquí debe haber algo. bueno, este me quedó en, me quedó en un, un poquito, a ver si me permite subir este PDF. la conexión, pero pienso que va a estar bien, que quiero que vean cómo queda el PDF en el aula. Bueno, ahora vamos a hacer otro intento, a ver si lo podemos lograr, si no, después les muestro, a ver acá algo más chiquito, un PDF, que no sea tan pesado, bueno, ahora igual intentamos nuevamente cargar un archivo. En el caso de la apariencia, en ventana emergente, es lo que nosotros, ahí está, mire, ahí cargó, un poquito lento, vieron, acá cargó el PDF, ahora lo vamos a ver cómo queda en el aula. En el caso de la apariencia, sí, nosotros recomendamos en ventana emergente, que quiere decir que cuando el estudiante da un clic en el archivo, miren, me cargó dos archivos, cuando el estudiante da un clic en el PDF, en ese archivo, se lo abre en otra ventana, en otra pestaña. Y lo que hago acá es guardar cambios. Nosotros acá tenemos algunos otros puntos, por ejemplo, ajustes comunes del módulo, mostrar en la página del curso, quiere decir que una vez que lo cargo, y ahora doy, guardar cambios, ya aparece en el aula. Eso después ustedes, un poco en la práctica, pueden ver que a veces puedo cargar un material, lo puedo dejar oculto a los estudiantes, hasta mañana que se los habilito, o hasta el viernes, pero en este caso se los vamos a dejar ya pronto para que el estudiante lo pueda ver. Y lo que hago es guardar cambios y regresar al curso. Y miren lo que acá apareció. ya en el bloque de administración aparece un recurso, en este caso un PDF que se llama la administración. ¿Sí? Bien. Obviamente que el docente de contabilidad, de derecho, de economía y finanzas, en este caso, también van a tener recursos y actividad. una de las cosas que nosotros pedimos es trabajar un poco con cuidado en el aula ya que todos los docentes van a estar trabajando en la misma aula. Bien. En el caso ahora lo que vamos a hacer es añadir una URL. Doy un clic y agrego URL. Otra vez me va a pedir algunos datos. En este caso le vamos a poner ya que estoy hablando de la administración voy a poner la empresa. Y acá me está pidiendo la URL externa. Entonces ¿qué pasa? Me dice seleccione un enlace. Nosotros a ver si logramos ver en otra pestañita voy a voy a una web que me hable sobre la empresa. Obviamente que el trabajo de buscar los enlaces y el material a los estudiantes obviamente que lo realizo obviamente antes. En este caso una web que me pueda permitir un video que me pueda permitir una definición de empresa que es la empresa. Entonces esto obviamente ya leí todo el material es correcto quiero que mis estudiantes lo vean por lo tanto esto que está acá es lo que yo voy a seleccionar y voy a copiar como URL externa. La descripción ¿sí? Material de lectura estudio ¿sí? Y lo que hago es guardar cambios y regresar al curso. Y miren el bloque de administración ya tiene un PDF y una en este caso un enlace a una página web. ¿sí? Bien si yo desactivo edición y el aula se ¿vieron? Las otras asignaturas porque obviamente esto está bastante fue hecho hoy en la tarde y esto es lo que acabamos de hacer nosotros ¿sí? Después yo al profe de administración esto lo voy a borrar ¿verdad? Pero queríamos mostrarles cómo queda. Pero quedaba algo más por agregar es decir nuevamente voy a activar edición y en este caso voy a añadir una actividad en el caso de los recursos que acabamos de colocar un pdf una url es decir un enlace a una página web son materiales para que los estudiantes lean ¿verdad? Ahora en este caso vamos a añadir una actividad y en este caso lo vamos a hacer con un foro seleccione foro y me pide el nombre del foro en este caso foro ya que estamos con la administración ¿sí? y acá en la descripción colocar la consigna el foro es una actividad el foro es un espacio en el cual el tutor y alumnos se van a comunicar entonces cuando como docentes vamos a configurar y elaborar un foro académico la descripción no puede ser material de estudio porque no es un material de estudio es en este caso una actividad para que el estudiante los estudiantes vayan van a desarrollar van a realizar entonces tengo que tener un poco más de cuidado en esta descripción ¿sí? tengo que si yo quiero que mis estudiantes reflexionen sobre el concepto de la administración en estos años en este último tiempo de las empresas ¿sí? o la administración en general yo le dico una consigna de tal manera ¿sí? que el alumno una vez que ingresa pueda pueda participar ¿sí? les doy como las un poco las instrucciones de lo que va a ser el foro en este caso Moodle nos plantea varios tipos de foros nosotros en esta demostración y en esta primera etapa nosotros vamos a explicar el foro de debate sencillo ¿sí? por lo tanto lo voy a seleccionar foro de debate sencillo quiere decir ante una pregunta ante una consigna del foro los estudiantes responden sobre ese único tema disponibilidad bueno puedo darle una disponibilidad de cinco días cuatro días una semana eso un poco depende del docente del tema que esté trabajando en el foro ¿sí? doy un clic en habilitar ¿sí? y vieron que me permite modificar ¿sí? la fecha el mes el año no lo vamos a modificar y desde qué hora está habilitado y lo mismo me pasa con la fecha límite ¿sí? hoy es martes 14 bueno el foro que estoy publicando hoy va a estar terrible desde hoy hasta el próximo martes ¿sí? entonces selecciono el próximo martes ¿hasta qué hora? bueno hasta las 22 horas hasta las 3 ¿sí? eso es un poco también el docente como lo quiera elaborar y en el caso de las calificaciones ¿sí? puedo poner un promedio puedo ponerle la nota ¿sí? eso también lo podemos hacer acá también me pasa algo que comentamos son ajustes comunes del módulo mostrar o dejarlo oculto a veces nos pasa como docentes que bueno preparamos un material preparamos el foro dejamos todo oculto en el aula y lo habilito mañana a la tarde o lo habilito más a la noche ¿sí? eso es lo que me permite trabajar en un aula virtual puedo hacer las cosas antes dejarlas ocultas a los estudiantes y luego lo obviamente ingreso y lo que hago es mostrar en la página yo en este caso ya lo vamos a dejar y acá me quedó el foro ¿sí? me quedó un pdf me quedó una url y me quedó un foro lo que me permite yo todavía no he desactivado edición lo que me permite con cuidado si yo pongo el cursor mover el recurso y en este caso yo lo voy a poner arriba ¿sí? y quizás me gusta más que primero o por un tema de estética a veces queda mejor así ¿sí? eso es un poco también los profes lo pueden ver si yo desactivo edición el aula me queda con esto que es lo que va a ver el estudiante ¿sí? yo les les queríamos mostrar cómo se enfrentan ustedes a estas aulas colapsadas ¿verdad? con las asignaturas y lo que yo voy a hacer ahora después esto yo lo voy a borrar lo que yo voy a hacer ahora es mostrarles algunas aulas ¿sí? que algunos docentes ya han estado cargando y bueno y también mostrar alguna otra aula en mi caso yo soy docente y les puedo mostrar también cómo puede quedar un aula con con más con recursos y actividades este a ver un poquito ay a ver la escuela superior de gastronomía acá tengo esperen que ya me acuerdo son varias escuelas como dijo Daniel entonces por ejemplo acá tenemos el pet cerro un curso técnico terciario en construcción ya acá hay un un docente que ya cargó algo de algún material puedo seleccionar otra nosotros les vamos mostrando para que también ustedes ya tenemos alguna otra también bien son aulas acá por ejemplo ya puse un foro una carpeta para que ustedes puedan ver acá hay una de logística colapsada no por ahora a ver si tenemos alguna otra para mostrarles acá tengo una de prevencionista bueno vieron acá un poquito como más de colores algo sublineado letra un poquito miren acá con alguna imagen esto también van van ustedes y un poquito esta primera etapa nosotros les queríamos mostrar esto pero bueno a medida que ustedes puedan ir trabajando ¿verdad? pueden ir incorporando más recursos y más actividades bien para que ustedes puedan ver y bueno por ahí yo les quería también mostrar hablábamos con Vanessa para que vean también algunas otras aulas en este caso para que vean que también por el tema de las imágenes algunos links etiquetas que podemos ponerles materiales actividades ¿sí? les queríamos mostrar también esto para para que ustedes puedan verlo bien no sé Vanessa si estabas por ahí si querías así que andaba excelente todo todo muy bien pero ahora nada de aportar vemos las preguntas después el espacio para preguntas bien no te escuché mucho Vane pero espacio para preguntas puede ser por ahora todo excelente Ana bárbaro bueno bueno bien no sé Daniel si hay algo por ahí o el apoyo técnico no no todo perfecto la demostración Mario si nos lees algunas preguntas podemos responder la está respondiendo por el chat Mario si nos compartís alguna Mario también Ana puede comentar nos decís por chat Mario si tenemos alguna más quiero mostrarles nuevamente la de la que estábamos acá Superio Rivera hola ¿me escuchan? si Mario si Mario te escuchamos si me pueden responder por el chat Daniel si me escuchan ah ok si las preguntas yo las vengo respondiendo en el a través del del chat de la propia transmisión las preguntas vienen más más que nada por el lado de la carga de los cursos y la carga de los docentes vienen por ese lado más que nada después todas las otras preguntas técnicas las vengo respondiendo directamente en el chat ¿querés que comente algo sobre eso Mario? bueno les comento la carga como dije al principio se está procesando ya hay unas 32 23 escuelas completas ya se les comunicó cuando decimos completa es que está el aula colapsada como presentó Ana al mismo tiempo que están los docentes como tales con permiso de profesor que les permite hacer todo lo que les dijo Ana y alumnos genéricos para ese grupo la idea es hacia este fin de semana completar en el entorno de los 50 centros que son decenas y decenas de aulas y centenares de profesores matriculados y vamos a empezar la semana que viene a generar aulas por asignaturas con alumnos matriculados individualmente eso va a llevar mucho tiempo vamos a terminar en la primera semana de mayo si todo sucede bien porque lleva mucho tiempo son miles de estudiantes y centenares de docentes así que estamos en ese proceso de tránsito y tenemos que tener cierta paciencia porque obviamente para muchos de ustedes esto es muy nuevo y sabemos que van a necesitar cierto tiempo y cierta asistencia para poder editar lo que ustedes quieren editar en las aulas y vamos a ir progresando Mario ¿alguna otra cosa? Mario Ana ¿puedes explicar un poco lo de la mensajería? sí claro cómo no te pide Vanessa dale Vanessa ¿está por ahí? sí pero ella está con algún problema de audio no por eso no hay problema no hay problema en el caso de la mensajería simplemente lo mencionaba porque nosotros hemos tenido muchos mensajes para que digan que por esa vida se puedan comunicar también con nosotros no tengo claro hasta dónde saben por dónde les llegan los mensajes si pueden responder etcétera eso tipo de cosas sí Ana Anita si explicás vos te agradezco porque no bien sí yo te escuché muy bajito Vanessa bien no el tema de la mensajería en el caso de cuando están ustedes en el aula aquí en participantes si si dan un clic en participantes van a tener en este caso estoy mostrando el aula justo de administración TA1 de la escuela técnica superior Rivera en el cual sí puedo seleccionar a la persona a quien le quiero mandar un mensaje si es una de las maneras que tenemos para poder este enviar un mensaje si puedo hacerlo ya hola mensaje prueba y le mando el mensaje al profesor le está llegando un mensaje si que lo va a recibir y bueno factiblemente me contesto en el caso de los este estudiantes ustedes van a tener como dijo Daniel este ellos van a ingresar con un este con un código este como alumno genérico si en esta en esta aula en el aula donde están todas las asignaturas de esa carrera de ese semestre este luego como comentaba Daniel cuando se pase a aulas individuales es decir que el docente o la docente de administración uno de la escuela técnica superior de Rivera de la carrera de administración si tenga su aula este con sus estudiantes bueno va a tener también la posibilidad desde participantes de poder enviar mensajes si en el MOOC de docentes también tienen los tutoriales de cómo utilizar la mensajería en el aula virtual Ana si un apoyo como estos son alumnos genéricos hay que pedirle a los alumnos mientras que no vayamos a las otras aulas como decía Ana que todo lo firmen porque el sistema lo reconoce como un estudiante genérico o sea no lo identifica como personas cuando ustedes docentes escriben a otro docente si el sistema los identifica pero al estudiante no solamente que por cortesía asistir afirmar saludar etcétera sino en este caso además porque si no el docente que va a recibir algo de ese alumno no sabe quién se lo escribió entonces tienen que pedir en estas dos semanas que van a usar aulas grupales que el estudiante siempre esté identificándose adelante pongo un ejemplo Daniel relacionado a esto vuelvo con administración 1 el foro de administración está habilitado el estudiante va a ingresar y va a participar en esta actividad ¿sí? bueno yo no le puse descripción por eso parece así estoy en otro rol no me permite poder responder pero lo que decía Daniel justamente era que cuando el estudiante participa en el foro obviamente respondiendo a la consigna del docente firme ¿no? fulano de tal haciendo mención a su nombre y su apellido para que el docente sepa de quién es la participación en el foro en esta primera etapa donde todos van a estar en esta aula un poco lo que Daniel comentaba perfecto bueno Mario nos dice que no tiene más preguntas un cierre tuyo Ana bien bueno como decía Daniel hoy al inicio las escuelas si bien son cerca de 50 aproximadamente nosotros los tutores tenemos estamos como referentes de de algunas escuelas ¿está? Vanessa Pablo bueno Daniel Mario bueno yo la idea es que estamos en contacto ya con las escuelas y con los docentes y bueno para poder dar apoyo y acompañamiento a lo que tenga que ver con estas con estas aulas virtuales y con estas semanas de que ustedes puedan trabajar en estas aulas grupales hemos estado estos días trabajando y enviando mails a las escuelas y a los docentes también por plataforma así que bueno estamos para acompañar y para colaborar para que ustedes usar y poder configurar y poder trabajar en las aulas virtuales con los estudiantes así que estamos a las órdenes y bueno fue un placer también poder compartir esta demostración con ustedes bueno gracias Ana y como palabras finales diría no solamente estamos respondiendo frente a una situación muy extraordinaria como es todo este aislamiento social y los cierres de los centros para la presencialidad sino que estamos sembrando futuro a ver mucho también encararlo por ahí creo que todo lo que aprendamos ahora sabemos que va a tener una rentabilidad futura inmediata además porque creo que ahora a nadie le cabe la menor duda de que estas herramientas nos van a apoyar también en la presencialidad y para todas nuestras tareas docentes no la van a sustituir a la presencialidad pero la van a complementar y entonces bueno también ese es un muy buen desafío en estos tiempos aprender esto porque vamos de seguro a tener que recurrir a ella no solamente en situaciones extraordinarias como esta bueno a todos gracias a ti Ana especialmente y a Mario y a Vanessa gracias por todo el apoyo y bueno seguimos comunicados buenas noches y nos vemos en otra actividad bueno muchas gracias a todos buenas noches buenas noches gracias